¿Y ahí? ¿Cómo es? ¿Estás bailando? A ver, baila. A la una, a las dos. ¿Vas a saltar? ¿Vas a saltar? ¿Vas a saltar en tu azarela? ¡Tía! ¡Tía! ¡Salta! ¡No, abajo! ¿Cómo en antes? ¡No! ¡Abajo del cooler! ¡Sal del cooler! Ya falta aquí. Ya. A ver, a la una, a las dos, y a las... Sí.